Buenas tardes, hombre, buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Pues bien. Por aquí de reparto, ya sabes. De reparto, muy bien. Un día más. Pues mira, como ves, no voy sola, ella es Patricia. Muy buenas, ¿qué tal? Si no te importa, pues te acompañamos para ver cómo realizas las tareas de voluntariado. Ya sabes, no son fáciles, no. ¿Que esto lo estáis haciendo todos los días? Sí, bueno, todos los días que toca, casi todos los días, sí. Muy buenas. Buenas tardes. Bueno, ya sabes para que vengo, ¿no? Sí. A través del medicamento. Muchas gracias. ¿Cómo lo lleváis? Bien. Bien. Sí. Estoy muy, muy agradecida a la Cruz Roja. Bueno, ya que hacer el trabajo, nos toca. Porque nos ha cuidado, ha venido a ver cómo estábamos, siempre que hemos necesitado algo, han venido. Y a la señora alcaldesa, igual que fue la primera, que me dijo que me iba a solucionar el problema. Y fue llamando a vosotros. Sí, claro, nos llamó. ¿Qué paso estamos? Para llevar toda la comarca, llevando pues eso, medicamentos, alimentación, lo que se nos requisita. Pues en este caso, pues nos llamó para que, para esta vecina, traerle el medicamento, que es que hay que subirlo a buscar a Soria, al hospital de la farmacia, y traérselo. Bueno, pues nos puso un contacto con nosotros, como cualquier otro alcalde que llame a Cruz Roja, bueno, pues el servicio que nos solicitan y esté en nuestras manos, evidentemente, pues se presta.